En el 192 aniversario de la independencia centroamericana, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se reunieron en la Plaza de las Banderas José Trinidad Reyes en ocasión del izamiento de la bandera nacional y las de la región para dar inicio al Mes de la Patria. En su discurso, la rectora Julieta Castellanos juzgó sobre la fragilidad que predomina en el sistema democrático nacional y la vulnerabilidad e incertidumbre de la ciudadanía frente a las políticas públicas que nos rigen. Los acontecimientos que el país está viviendo en estos días, que vivió ayer específicamente y que dejan en evidencia todavía las debilidades de la construcción del Estado Democrático, el fortalecimiento de la institucionalidad, las reglas claras del juego democrático y la vulnerabilidad e incertidumbre de los ciudadanos frente a las políticas públicas. El artículo 160 de la Constitución de la República, en sus últimas dos líneas, también manda a la universidad a hacer las propuestas para la transformación de Honduras. A veces, esa tarea se cumple desde los principios que las autoridades que la dirigen ponen en práctica y pregonan. Pero en este momento, los principios de quienes dirigimos la universidad no pueden ser otros que los principios del fortalecimiento democrático y del Estado de Derecho, lo que incluye participación ciudadana, transparencia, equidad. Así que, universitarios, universitarias, la tarea está plenamente en la agenda, está intacta para cumplir con nuestros compromisos, con nuestra misión. y eso es lo que nuestra ley orgánica manda, esto es lo que la Constitución en el artículo 160 nos impone. Quiero hacer una reflexión sobre el significado de lo que es la celebración de la patria, que no debe reducirse a un mes, sino que debe reducirse a nuestra vida misma, a nuestro compromiso, a nuestro comportamiento como hondureños. Estamos en un momento difícil, en un momento que nos reta a todos a ser ciudadanos comprometidos, pero no solamente con palabras, sino con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestra vida. Las autoridades universitarias se preparan para una serie de actividades que se realizarán en este mes de la patria y aniversario de la Máxima Casa de Estudios en aras de fortalecer la identidad nacional. Nelly Flores, UTV